Si el público está acompañando, estamos celebrando el Año Nuevo Chino acá en Piriápolis con un marco precioso, un clima espectacular y rindiendo honor a todas esas personas que tuvieron que afrontar el incendio. Entonces trajimos un poco de alegría y un poco de equilibrio para apaciguar un poco ese desorden que dejaron los incendios, arrancando un Año Nuevo Chino que es el Año del Conejo que tiene que ver con la armonía, la inteligencia, la armonía y por sobre todas las cosas ser ordenado en el plano emocional y en las acciones que es muy importante. Nosotros somos la Escuela Shaolin Chuan Uruguay y tenemos varias filiales. También este año tenemos la suerte de estar de invitados a una escuela argentina que vino a festejar el Año Nuevo Chino con nosotros. Así que bueno, todos los convocamos que somos de la misma escuela y difundimos la cultura china que tanto amamos. ¿Y de qué se trata todo lo que estamos viendo hoy? Estamos haciendo exhibiciones de artes marciales, exhibiciones de Qigong, trabajan niños, adolescentes, adultos y una de las cosas lindas que tenemos nosotros es que toda la familia puede disfrutar de este lindo espectáculo. ¿Y los leones qué significan? Los leones ahuyentan los malos espíritus trayendo alegría. Antiguamente los leones venían como a ahuyentar a los demonios y a traer esa protección para todos en la comunidad. Estamos escuchando el tambor, así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!